Entonces ya lo estás llevando a la escultura, tu pasión por los perros Bueno, mi profesión es de escultor, entonces, escultor e imaginero Entonces, la mayoría de mi producción son obras de imaginería Aunque hago otro tipo de escultura Y como estamos aquí en el taller, que estamos observando más o menos lo que hay Pues la pasión que tengo por los animales, en este caso los perros Pues me ha llevado que a la raza que amo, que es el tequer Haga distintas piezas de escultura Las cuales, pues, las voy a presentar en el club de la raza Por si en algún momento hay que hacer un tipo de trofeo o algo que se pueda entregar Porque cada raza suele tener su club En este caso el club de Tequer de España Tiene un relieve pequeñito, con una parte de una metopa Que se va a fundir en bronce Aunque lo estoy terminando en arcilla Y ya aquí, pues, tengo otros que están terminados para pasarlos ya directamente a la fundición Que es el relieve Un tequer también de pelo liso No están terminados, hay que repasarlos y ya para llevarlo a la fundición Un tequer de pelo duro Porque en esta variedad hay tres tamaños El estándar, miniatura y caniche en tequer Y tres tipos de pelo Pelo corto, como el que he mostrado que son los míos Pelo duro Y la variedad también de tequer de pelo lado Este todavía está en proceso de terminarle de Repasarle algunos fragmentos que le quedan Que es esta parte gris Para ganar, para ser campeón de España Tengo entendido que tienes que ser, tener el campeón de Tienes que haber ganado en tu club No, no, no Ser campeón de España no hace falta que sea campeón del club Al revés O sea, tú puedes participar en expresiciones nacionales Y no participar en la exposición monográfica del club Por circunstancias Pero tú teniendo los CAC correspondientes No hace falta que sea Después hay club que tienen campeonatos del club Si tú quieres participar, pues sí Puede ser campeonato del club Puede ser campeón de España Puede ser campeón de Andalucía Son diferentes, depende del campeonato que te presentes Tiene unos requisitos cada uno Puede ser también campeón internacional Que ya tienes que participar en tres países distintos España, Portugal y Francia, por ejemplo Y ya también está el campeonato europeo Que este año se realiza en Creo que en Suiza O el campeón mundial Que dentro de unos días se celebra en Budapest Ya son distintos los títulos, ¿no? Gracias por ver el video Gracias.